Hola amigos y mis nenos en mi canal Estudios de Bate Y a que de si tu gusta mi vlog A ver ya Suscríbete y activa la campanita El día de hoy Vamos a jugar una Atalizacion que se ayuda Y va a quimisa Es como cupid y balcotas Adonita Es como cupid y activa la campanita Y llego Funes y maniel En mi Cato Fique a los babos Y llego Cato Juego Tenebiche Uno porque es un Cope Aquí De menos que allí El dibujo de Adi Llegó porque se echó Y es acá En medio Llegó Es el primer dibujo de Paquimisa Fe Y es justo Aquí Acá Y Arita Y Arita Y Arita Y Llegó Alirisano Miren Esa cara Vamos a apretarles. Luego, vamos a tomar la poción. Y... ¡Cherito! Hola. ¿Cherito? Hola. Aquí está las manos a caigar. A ver. Miren. Ya. Ahí está. Mira, la tana cruzando como pesa. Porque al tenernos en una mano... Una mano se mete agua para ver qué pasa. Ahí. ¡Agua! ¿Y lo que dijo? No. Bueno. Vamos a sacar. Vamos a poner Piggy. Vamos a cambiar al Piggy. Vamos a cambiar al Piggy. Ahí está. Oh, mira. Están las manos. Mano. Ve Piggy. Cómete esto. Cómete este pez. Por favor, cómetelo. Ojo. Que dijo. Yo no tengo ni idea que dijo. Ahora, a ver. No se la come. A ver. A tu mano es otra persona. Pero no apareció. Mamá no va a tomar otra persona. Para ver si aparece otro. Y no apareció nada. A ver. ¿A qué dirigiríamos el serito Piggy? A ver, ¿mas cosas? Así que a todos los lados. A ver, ¿otra cosa? Así que a todos los lados. Gracias por acompañarme a mi canal. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Y el serito que les diciamos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!